Lo que me fascina en mis investigaciones es comprender cómo funciona el pensamiento cuando construye conocimiento. Y entonces es muy importante, porque conocer cómo funciona el conocimiento significa aprender a ser más inteligente, a orientarnos más en el mundo en que vivimos. Y lo más importante para mí ha sido lo que aprendí muchísimo de América Latina y máximo de México, fue un conocimiento muy diferente de lo que conocimos en Occidente, en Europa, en Italia, en Estados Unidos, es el conocimiento onírico de los saberes ancestrales, una sabiduría profunda. Es muy importante, porque nos enseña la humildad y también nos enseña a controlar la desorientación que siempre nos trapa cuando conocemos lo diferente, cuando no tenemos los códigos para comprender un mundo que tiene otra regla, otro lenguaje. Entonces, la humildad. Sin humildad nosotros no estamos capaces, como somos todos muy pequeños, de aprender nada. Pues la humildad que a mí me han enseñado entre muchas cosas las comunidades indígenas de América Latina y máxima, las comunidades maya de México, se refiere a eso, que hay otro modelo de pensamiento, hay otros lenguajes, hay otras gramáticas diferentes de las que nosotros conocimos. Pero son modelos de pensamiento que construyen un conocimiento útil a orientarlos y a orientarnos en el mundo. Claro, eso presupone también una escucha recíproca. Hay muchas racionalidades. Nosotros, como somos un poco, los occidentales, los europeos, somos un poco ingenuos. Y pensamos que, bueno, nosotros hemos inventado la razón, la lógica, pues, ¿y qué es la lógica? ¿La lógica es lo que es racional? Y lo racional, pues, es lo que es lógico. Entonces, con ese modelo circular y autoreferencial, hemos pensado que, bueno, nosotros estamos los detentores de la razón, de la racionalidad. ¿En qué se define, en qué se basa nuestra lógica? En la claridad, en la demostración, en la consecuencialidad. Pues, los indígenas de América Latina me han enseñado que hay otra lógica, otro conocimiento que los ayuda y nos ayuda a entender mejor la realidad, sus símbolos. Entonces, eso ya es un presupuesto importante por la humildad. No hay una única forma de pensamiento. Y también en esa racionalidad que yo defino, quizá impropiamente mística, se construye un pensamiento y un conocimiento de gran interés que nos puede ayudar muchísimo. En concreto, el pensamiento ancestral, que se refiere a la educación ancestral. Ahora, yo soy muy consciente que hay muchas diferencias entre grupos indígenas en América Latina. Ahora, me refiero principalmente a los indígenas maya, aunque pienso que haya un hilo rojo que los une todos. Bueno, este lenguaje se refiere a una gramática de tipo onírico y estético, que utiliza una consecuencialidad diferente de la normal. Además, sus símbolos son símbolos muy antiguos, que nosotros todavía podemos mirar y aprovechar también en los mitos, en las esculturas antiguas, precolombinas. Y son símbolos que producen un movimiento cognitivo hacia el interior. O sea, utilizando estos símbolos, el niño, el joven, las jóvenes, aprenden a interiorizar y a reflexionar sobre estos símbolos mismos y sobre los conocimientos que producen. Aún más, el símbolo es muy complejo. Ellos aprenden a manejar una complejidad que contiene también la realidad concreta y su metaforización. ¿Eso qué significa? Significa que el sagrado, el pensamiento indígena, comprende lo profano. No lo separa, lo comprende, lo explica. ¿Por qué? Porque los símbolos emanan una energía cósmica todavía vital que sacraliza también en los espacios y que a su manera produce formación. Ahora bien, tengo que precisar una cosa, que lo sagrado no se refiere solo a los creyentes. Todo el mundo tiene su espiritualidad. Todo el mundo tiene su espiritualidad. También los laicos, los ateos o ¿quién quiere ser ateos? ¿Qué entiendo por sagrado? Pues entiendo una sensibilidad estética, o sea, de conexión al infinito, al pasado y al futuro. Eso es lo sagrado. Hay experiencias místicas en las cuales nosotros estamos conectados con el pasado, con el futuro y con los contextos que nos involucran, los muchos contextos que nos involucran y que nos define. Ahora bien, todo eso presupone un conocimiento holístico, conectivo, vuelto a la interioridad. Un conocimiento que se sirve de una tecnología porque los mitos, los rituales, el conocimiento místico son tecnologías de construcción, de divulgación y de conservación de la cultura de un pueblo, de su identidad. Significa que no solo se conoce cómo se utiliza esa tecnología de construcción cultural de un pueblo, sino más bien y también qué es, cuál es la naturaleza sagrada de esa tecnología. Nosotros cometemos muchos errores. Nosotros no estamos acostumbrados a esta mentalidad filo-mística, filo-espiritual. Nosotros estamos acostumbrados, nosotros los europeos, los norteamericanos, los occidentales que son un poco brutos, un poco ignorantes, un poco. Estamos acostumbrados a utilizar una tecnología diferente, el iPhone, la computadora, los modelos de investigación tecnológica. Y, pues, obtenimos resultados interesantes y a nosotros, a nuestros estudiantes, nos interesa cómo funciona la tecnología. Pero no sabemos qué es la tecnología. ¿Cuál pensamiento subyace a esa tecnología? Aún más, ¿cuál pensamiento nos introduce? Es un pensamiento que no nos ayuda a la interioridad, sino más bien a la exterioridad y que nos define en esa relación de exterioridad con el mundo. Ahora bien, no quiero mitizar el pensamiento ancestral, no quiero demonizar el pensamiento tecnócrata de los, entre comillas, occidentales. Además, nosotros no somos occidentales, son más occidentales los que viven acá. No, 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 porque también nuestra ciencia ha productos, cosas interesantes, maravillosas. Pero, podemos aprender, podemos aprender cómo muy bien nos han enseñado pensadores occidentales, ateos, como Gregory Batson, Gastón Bachelard, Michel Foucault y, más recientemente, Edgar Morin, que hay un conocimiento místico que nos puede ayudar a aprender mejor, a ser más humilde, lo cual significa ser más inteligente. Además, para hacer educación intercultural, yo soy harta, lo siento, de oír que hay que integrarnos. No, tenemos que integrarnos y no podemos integrarnos recíprocamente si no aprendemos la humildad del escucho y si no aprendemos a estudiar otra lógica que, además, la necesitamos. Bueno, ¿cómo aconsejar a los profesores que se enfrentan con ese tema de la intercultura tan importante y contundente en estos tiempos? Primero, tengo que decir que no me gusta ofrecer consejos. Pero sí, una cosa importante puede ser útil. Siempre lo digo a mis estudiantes de la Universidad de Educación Intercultural, les digo, tienen que aprender a desorientarse. ¿Cómo, profesora? ¿Qué significa eso? A perder sus puntos de referencia. Entonces, a ponerse en el lugar de los demás. ¿Para qué? Para pedir hospitalidad. Y luego aprender a escuchar, repito, con humildad. Solo cuando ustedes han aprendido esa desorientación, eso no saber los códigos, esa pedir ayuda al extranjero, solo ahora aprendemos poco a poco a acoger al extranjero. Porque también ofrecer hospitalidad implica aceptar hospitalidad. Y también aceptar hospitalidad es un don, porque yo pongo toda mi misma en tus brazos cuando te pido hospitalidad. Y yo quiero concluir esta charla pidiendo perdón por mi español tan pintoresco, pero también agradecer a este pueblo, a este país maravilloso, del cual soy enamorada desde 30 años. Yo tengo un marido, pero también tengo una copia de hecho con México. Cuidado, porque México a trampa, dicen, tienen razón. Pero aprendí muchísimo. Y tengo muchísimas deudas con ese país. Gracias. Gracias.